Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes, dándole la bienvenida especial de parte de todo el equipo técnico y de talento humano que trabaja hoy para ustedes, y el bien nombre Juan Carlos Cárdenas de eventos Nayas, Pasabocas y Caterin. Dándole la bienvenida muy especial a todos ustedes y obviamente a la señora Pilmita que hoy está de su cumpleaños número 90. ¡El aplauso bien fuerte para ella, pero que suene bien fuerte! Mil felicidades a la señora Pilmita, obviamente le damos la bienvenida muy especial también en el día de hoy para sus hermanos Clarita, Mario y todos sus familiares, compañeros y amigos que nos acompañan en el día de hoy. A continuación, vamos a escuchar unas palabras muy especiales de parte de su querido hijo. El señor Arturo, obviamente para su querida y su señora madre, la señora Pilmita, y para todos ustedes, familiares, compañeros y amigos que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, adelante. 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 Gracias.